¿Qué es la guía para la aplicación de la norma UNE ISO 31000-2018? del Comité Técnico Nacional 307 de UNE y miembro del Comité de Expertos ISO 262, en el que hemos tenido como objetivo principal, desde 2011 hasta 2018, la revisión de la primera versión de la norma ISO 31000 de gestión del riesgo publicada en el año 2009. Para dar la mejor respuesta al encargo de esta publicación, seleccioné un equipo de destacados profesionales del riesgo, compuesto por Jorge Escalera Alcázar, consultor mexicano, presidente del grupo de trabajo responsable de la primera traducción unificada al español de esta norma, y dos socios españoles de APEGRI, Asociación de Profesionales en Lengua Española para la Gestión del Río de la Inchertidumbre, miembro adherido institucional a UNE, compuesto por casi una cincuentena de profesionales españoles argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, colombianos, mexicanos y dominicanos. Estos profesionales españoles son Sergio Simón Quintana, consultor en riesgos financieros de componente ambiental, y Julián Cid Méndez, experto en áreas de comunicación, responsabilidad social, reputación y recursos humanos. El lector de este libro va a encontrar un cambio de la gestión del riesgo orientada a procesos que proponaba la versión inicial de ISO 31000 a una nueva visión dirigida a las personas que crean y protegen el valor en las organizaciones, gestionando los riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño. Del contenido de la guía destacaría el refuerzo del carácter iterativo de la gestión del riesgo pasando de un esquema de tres pilares de la versión original de la norma al esquema de tres engranajes de 2018 por el que se retroalimentan continua y simultáneamente los principios, el marco de referencia y el proceso de gestión del riesgo. Otra novedad a destacar es que establece el análisis de brecha como la herramienta para determinar el grado de madurez de la gestión del riesgo de cada organización. Esta guía pretende facilitar la comprensión y la aplicación de la norma cuyo contenido se reproduce íntegramente a través de explicaciones y ejemplos ya que la norma, al ser una guía de directrices aplicable a cualquier tipo de organización y de cualquier tamaño puede ser en ocasiones demasiado genérica. Para ello, se sigue a lo largo del texto del libro la aplicación de la norma en dos ejemplos una entidad financiera y una pyme manufacturera del sector automotriz. Es por ello que nuestro objetivo principal al escribir este libro ha sido aclarar al lector la aplicación de las definiciones, los principios, el marco de referencia y el proceso de gestión del riesgo de la norma UNE-ISO 31.000-2018.